Retomando el son, Bailando Casino es la iniciativa nacional para formar la rueda de casino más grande del mundo. Desde el 1 de febrero y hasta el 30 de marzo es el plazo para inscribirse a los ensayos en Cienfuegos. Se pueden inscribir todas las personas que deseen, todas las personas, incitamos a todos los bailadores de casino que se inscriban en nuestro link para que puedan participar del 2 al 5 de mayo en la mega rueda que se va a realizar en La Piragua. Los que nos asistan a nuestro taller que se está haciendo acá en el Cubanísimo D'Artex pueden recurrir a YouTube y buscar el tutorial de la mega rueda de casino y ahí están todas las vueltas con todos los nombres. Los ensayos son los miércoles después de las 4 de la tarde de 4 a 6 y los sábados que no tengamos actividad de 4 a 6 de la tarde también. Pueden contactarnos aquí en el Cubanísimo D'Artex o pueden hacerse llegar al Centro Provincial de Casas de Cultura o a la Casa de Cultura. El Centro Cultural Cubanísimo D'Artex de La Perla del Sur es el sitio escogido para la práctica de los interesados en formar parte de esta iniciativa. Ha sido un proceso bastante largo, con mucho entusiasmo. Todos estamos esperando con ansia el día del récord Guinness, previsto para el 5 de mayo, donde a través de este proceso hemos convocado a lo largo de todos estos meses talleres de casino donde hemos enseñado a todas aquellas personas que necesitan de esas habilidades para aprender a bailar, principalmente el casino. También hemos enseñado a otros de los bailes populares cubanos, pero principalmente el casino. Entran, no saben bailar, o saben bailar, pero no ese tipo de género, pero sí, se puede, todo se puede. Me parece una buena idea y que todas las personas se componen a eso, porque ese juego necesita personas que bailen casino, que adquieren esa cultura popular cubana. Y es una manera bastante eficiente y divertida de aprender a bailar casino con otras personas, y con generaciones como nosotros, que todos son jóvenes de diferentes edades, jóvenes, adultos, incluso niños se han incorporado también, que han tenido la gana de aprender en el casino. Y es sumamente importante para la provincia y para el país como tal vez, porque la población necesita saber que el casino todavía se mantiene como uno de los mayores bailes que existe en Cuba. El Centro Provincial de Casas de Cultura, la sucursal de Artex en Cienfuegos y la Federación Estudiantil Universitaria son los promotores del proyecto en el territorio. Algunos de los integrantes de las ocho ruedas de casino de la provincia se integran a la iniciativa, cuyo último ensayo será el 27 de abril, en medio de la jornada por la cultura cienfueguera, en la Plaza de Actos, nada más y nada menos que con la Orquesta Failde. Liz López García, Noticur.